Se largaron la novena carrera, hizo correr el 2, Columbia, estiró dos cuerpos de ventaja a la siguiente 7, Heigliori, tres cuartos de cuerpo por dentro del 3, By Fire, a la cabeza por fuera del número 5, Ultra Secreta, a la cabeza abierta viene corriendo el 1A, Denisova, al pescueso por fuera del número 12, Ursulín, a la cabeza en el medio viene corriendo la competencia de la carrera, número 10, Nassan Ansuik, 550 para el disco, el 2, Columbia, tres cuerpos de ventaja a la siguiente 7, Heigliori, a dos cuerpos por fuera viene corriendo la competencia número 11, La Traviesa, a medio cuerpo corre el 10, Nassan Ansuik, comienzan a volcar el codo, las de la novena ya están en la recta final, el 2, Columbia, varios cuerpos de ventaja a la siguiente 7, Heigliori, por fuera del 6, Tabernera en el medio, el 11, La Traviesa, 150 para el disco, el 2, Columbia viene firme, varios cuerpos de ventaja a la punta a la novena, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.